Música Del Evangelio de San Mateo En el sermón de la montaña dijo Jesús Pidan y recibirán, busquen y encontrarán Llame a la puerta y se les abrirá Todo el que pide recibe, el que busca encuentra Al que toca la puerta le abre Supongamos que alguno de ustedes le pide pan a su hijo Le va a dar una piedra Si le pide un pescado le va a dar una serpiente Ustedes pues por malos que sean Saben regalar cosas buenas a sus hijos Con mucha más razón su padre que está en el cielo Concederá sus dones a quienes se los pidan Todo lo que quieran que les hagan los demás Háganlo ustedes por ellos Eso es lo que manda la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El Evangelio de hoy nos invita A reconocer lo que nos falta A saber pedir lo que nos conviene y necesitamos A buscarlo con insistencia y fe Porque seguro que recibiremos lo que requerimos Y encontraremos lo que buscamos Cuaresma nos recuerda a ese Dios Que siendo solo bondad Nos da lo mejor Y si le pedimos con fe y perseverancia Con muchísima más razón Es necesario cuidar la fraternidad Saber que no estamos solos Y que no nos salvamos solos Sino que ser cristianos Es entendernos como familia de Dios Corresponsables unos de otros De ahí que nos diga Todo lo que quiera que les hagan los demás Háganlo ustedes a ellos Jesús tiene una confianza ilimitada En el Padre Quiere darnos todo lo bueno Por eso nos exhorta a pedir Con la misma confianza Como los niños pequeños Que solo esperan de sus padres lo mejor La oración de petición Es la oración que está en disconformidad Con la realidad que vivimos Es la que nos pone en comunicación Con nuestras auténticas necesidades En la oración de petición Hay que buscar la madurez De nuestras aspiraciones En ella no pedimos poder ir solo Para cubrir nuestros egoísmos En ocasiones infantiles Que nos conducen a dejar de orar Y creer cuando no son atendidas De inmediato En esta cuaresma pidamos al Señor Que nuestra vida pueda ser alcanzada Por esta palabra Porque muchas veces pedimos Buscamos, golpeamos la puerta De modo mezquino e interesado Que Dios nos purifique En nuestros fondos de pecado Que Él amplíe nuestro corazón Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad Amén Amén